Como gobierno estamos muy satisfechos en la región con los niveles de unidad que hemos alcanzado. No es ningún secreto creo yo que la unidad no se construye de un día para otro. Ha sido un proceso de construir confianza entre dos coaliciones políticas que se sumaron en un proyecto de gobierno bajo el proyecto político y el programa del presidente Gabriel Boric. Y ha sido un proceso diría yo que permitió que el gobierno haya podido tener en estos dos años bastante éxito a nivel nacional en términos legislativos, con la producción legislativa que hemos tenido sobre todo en materia de seguridad pero en otras materias también. Y también en materia de implementación de políticas a nivel regional. Hemos tenido un avance bastante importante y esperamos que en este segundo tiempo, entre comillas, de gobierno en estos dos años que quedan podamos seguir avanzando con mayor unidad. Sabemos que siempre los procesos electorales son tensos a nivel político. Pero esperamos que esa tensión se manifieste más bien con la oposición que al interior del oficialismo. Y creo que en eso el cónclave fue una instancia muy propicia para darnos cuenta, quienes formamos parte del oficialismo de que esa unidad existe y es concreta, es tangible. El cónclave se caracterizó yo diría por un muy buen ambiente. Un ambiente de mucha fraternidad, de mucha apertura a escuchar, a trabajar en conjunto de cara a los procesos electorales.